Música Era un puerto por el mar, una noche, después de un concierto Tu reina para la barra del único bar que encontraba la rosa abierta Cántame una canción al oído y te pongo un pulata Fue una condición que dejes a ver se va con tus ojos de gato Loco por conocer los secretos del dolor y gloria Esta noche canté al cielo de la pared del dolor y perfecto Los clientes del bar se fueron pasando Y de la radio periódico de carlos y intentas enamorarnos Y de la propuesta de la regencia Y de la espada que pasó el dolor Y de la mano de pobre ponte ya debajo de tu gana Y de la familia y de la posta de los que están en cada parola Y de sus besos con más Lo quería dormir contigo, lo quería dormir contigo Y de la familia y de la comisita Y de la mujer y de la policía Y de los que están en cada parola Y de las muchasotras pelaciones no sé cómo te decimos, no sé cómo te decimos, no sé cómo te decimos. ¡Esto! No te quiso salir, ojalá, que te jugamos de vernos. El verano pasó y que no se le gustó, no se le gustó, no se le gustó, no se le gustó, no se le gustó. El verano siguiente, pondrá menos mi corazón, en cuanto cambie, en cuanto al concierto, jugara un lugar entre la gente, y no había quien de sí me dijera, ni media palabra. No fue como un chico, se estuviera buscando al destino, una broma matada. No había nadie en la barba del mar, ni los soberanos. En su lugar, se construyó una subcomunidad del Banco Infanoamericano. su memoria, su memoria me quedé apelada, con los raros cristales, que se le gustó, que se le gustó, que se le gustó, que se le gustó. con los raros cristales, con los raros cristales, que se le gustó, que se le gustó, Y nos dieron las siete y las dos Corazón se le abunda el plazo Y gracias a una pastillita cheleste Que tiene una pastillita cheleste Pero no me la falta de ver, me regaló No, no, cheleste, sorpresa es por la edad Desnudos al amanecer No se encontró No, 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 cheleste, sorpresa es por la edad